Yo tengo la piel morena y la sangre colorada Por don Juan Manuel de Rosas, mi sangre federada Por don Juan Manuel de Rosas, mi sangre federada Retumba, retumba el parche, la noche se vuelve día Y en el borrio de los negros sigue el baile y la alegría Y en el borrio de los negros sigue el baile y la alegría Mi negra tiene los dientes más blancos que más amorra Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre de don Juan Manuel de Rosas